bueno 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 señores otro vídeo jefe mirar lo que hay ahí un bicho muy raro el jefe hasta intentar cargarnos lo más rápido posible a ver un poquito ahí no le da ahí no le da afuera otro lo que pasa es que debe echar esa mierda que hay que tener mucho cuidado pero bueno toma hemorragia toma más hemorragia y a tomar por saco hemorragia enemigo abatido con esa barra eso que hay que tener cuidado nos vemos en el siguiente capítulo